Conmigo por decirte esto, pero así cabrón, la gente opina de un lado y es como cuando hay las votaciones de las políticas, que yo no sé nada de eso, pero yo sé que siempre hay un partido que está bien malo ahí, que nadie vota por él, pero tiene sus votadores cabrón. Cabrón, todo el mundo está diciendo que el back to back es el más hija puta. Cabrón, yo te dije. Sigo diciendo, cabrón, que para entender el back to back tienen que escuchar la primera y la segunda, cabrón. Bueno, literalmente lo que pasa es que el back to back, tú sabes que el back to back, porque me amanecí ese día, cabrón, yo te dije, cabrón, como que, cabrón, como que yo no sé medir las barras, y el cabrón no estaba aquí, ya estaba poniéndose de día, cabrón, y cabrón, y me pasé 16 barras y ya iba por 60, cabrón. Y dije, pa'l carajo, y el cabrón me dijo, cabrón, esta es otra canción, pa'l carajo, porque sea otra canción. Lo que estoy recobiendo en mi cuarto, como si yo fuera domingo, yo pensaba que ayer era el basado, fui un viaje, cabrón. Eso no, bueno, le digo a ayer que me traigo una bolsa de azul, y me traigo una bolsa que me traigo, para resumbrar acá, espera, pero ¿dónde tú vas, cabrón? ¿Estás de viaje? ¿Estás empagando? Estoy tratando arreglar aquí. Estoy tratando, ¿qué carajo le di? Espera, cabrón, Ascho, cabrón. ¿Quién era? Oye, o sea, rompimos, cabrón, digan lo que digan, rompimos, y todo el mundo lo está diciendo, todos los blogs, todos los toscateros, por toda la mierda que hablen, cabrón, saben que rompimos. Baby, la gente puede opinar lo que quieran opinar, la opinión es libre, cabrón. Mira, cabrón, a mí me llamó la social mía hoy, y por poco me jodo, porque yo no puedo hablar ofensivamente, no puedo difamar públicamente, no puedo hacer nada de esas cosas, y en esa entidad era, ahí toda esa mierda, cabrón. Pero era mi amigo el winder, papi. Pero, pero, cabrón, cuando, como es como que la gente, que si el oportunismo, que si, mira, cabrón, yo estoy en mi esquina, tú sabes que estamos en el disco, cabrón, y tú sabes que estamos, cuando saca encendida, Sí, Nacho, y ahora cuando sale el disco, cabrón, no me has dicho, vengan. Baby, yo estoy ready, yo estoy ready. Yo ahora, cabrón, me cogí un break ahí para eso, y ya yo voy para adelante, y yo voy a darle, pero que, pero que, no dejes de esto por la gente que, sí, cabrón, hasta los pocateros, hasta lo que hacen, lo que pasa es que uno puede esperar que todo el mundo esté, ahí, como que, el lado de nosotros, cabrón, porque, siempre hay otro lado, y cabrón, hasta lo que hacen pocas, que dicen que no, ellos mismos saben, cabrón, lo que pasa es que, ya ellos dijeron que sí antes de eso, o ellos no quieren cambiar la opinión, y, aparte de eso, tienen que entender, que no es oportunismo, cabrón, que, en esta pendeja, que, ellos no saben de esto, si, si, yo estoy tranquilo ahí, en lo mío, tranquilo, en mi, en mi vuelta, en mi, en mi día a día, y tú también, porque tú sabes que estábamos, en el montado de este rey, y te tira, y de repente hay quien te tira, pues tienes que tirar, no es que te, a ver, a ver, a ver, no, no es eso, es que me tiraron, pues que ahí se tiré para atrás, ¿entiendes? yo no estoy mal por eso, Aipi, que no me trabieron, a ver, como puedo, a ver, pues entonces, que hubiera hecho algo, o menos como lo de él, y ahí hubieran dicho, ah, esto está bueno, esto lo otro, pero como venimos y, seguimos con nuestro trabajo, pues ellos se muerden, que se muerden, que se ha espalcarado, o sea, el que sabe, RAA, porque esto es RAA, esto no es RAA, esto no es RAA, esto no es RAA, el que sabe, sabe, y ya, no hay que explicar, como que no te cranees, por eso, cabrón, porque, cabrón, yo te he puesto, mira, en PR todo el mundo sabe, en el mundo todo el mundo sabe, en Chile todo el mundo sabe, en RD, y a donde más saben, que, te olvides de que, ya no es por Mike Brady, de que tirarme, de que no hay nada, lo que haces de eso, cabrón, sí, cabrón, eso es como estaba diciendo yo, ese cabrón, mire, ese cabrón, que se pasa comparándose con este hombre, con cancerbero, cabrón, eso es hasta una falta de respeto, cabrón, ah, que si yo soy, este gato de la rima, sonante, cabrón, tú tiras, sonante, consonante, este, trisonante, tú tiras, una loquera, cabrón, que yo digo, cabrón, eso, sabes, el cabrón rima, casa, con tripleta, porque las dos cosas terminan con, cabrón, para el carajo, me tiró, pues le tiré, me defendí, al que no le guste, o sea, para el carajo, cabrón, yo sigo en los míos, y ahora saco el disco también, no, es una estrategia que yo usé, ni que él usó, yo no hablo con él, cabrón, de nada, de nada, para nada, no somos guay, no estamos en guay, el y yo no están, oye, uno lleva a guay, guay, ¿entiendes? como el set, yo ahí, para donde empecé, pero no es como que él, y yo, y elías hablamos, una vez hablamos así, los tres, ahí, la, 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 y era por eso, lo mismo, y el mismo me dijo, papi, esto nos va a durar tres años, esto va a ser como, tribochí con paqueado, esto, y yo le dije, eso no va a ser así, baby, esto va a ser bien fácil, bien rápido, y luego voy a coger esto, voy a reír, y se va a acabar, y voy a seguir mi vida, porque me esquecié esto, puya, yo usé lo que estaba haciendo, yo no estoy escuchando la mierda, la culpa, el video es el que se pica, cuando ve que alguien dice, una cosa negativa, y me digo, cabrón, están hablando, lo que pasa, cabrón, que están hablando, una mierda, putis, es que siempre, mi amor, es tuyo, cabrón, la hora es que le metemos, cabrón, que eso fue, la hora es que le metemos, cabrón, es que siempre van a hablar, aunque sea bien, bueno, siempre van a hablar, siempre, si no hablan, ahí está el problema, exacto, si no hablan, pues entonces, ahí está el problema, ahí está rara la cosa, pero eso es bueno, que hablen, sí, cabrón, sí, pero como que era, cabrón, tú sabes que están hablando, cabrón, todo el mundo, ¿quién que era? ¿O está hablando? ¿Quién que era? Ellos están perdidos, cabrón, dicen, Cocu, 89, presidente, 11, qué sé yo, ellos, ¿en serio, chico? Estás picado ahí, como que, ellos, ellos están perdidos, cabrón, molucos rockeros, no saben nada de rabia, no, no, ese cabrón, cabrón, molucos, cabrón, es como cuando uno está, de eso, así ya, reciente, pues papi, ahora mismo, tiene que, cabrón, si dice, si dice que no, ¿cómo va a lucir? ¿cómo va a lucir? Sí, trillín. Yo también me quedaría para el lado mía, cabrón, uno dice, cabrón, yo estoy como el mío, aunque esté bien, o aunque esté mal. Exacto. ¿Me entiendes? Ajá. Y para el carado. Sí, cabrón, eso es lo que pasa, cabrón, que hay mucha gente comentando que no, no sabe el bicho, cabrón, pero todo el, todo el, todo el PR sabe que rompimos, cabrón, todo el PR sabe que rompimos, con las dos, los rompimos el culo, ellos saben. Sí. Con las dos, cabrón, hasta si hubiera tirado una nada más, hasta si hubiera tirado solamente el bastu, hasta si, cabrón, si tú sabes que literalmente, yo, tú sabes, cabrón, que aquí se fue la luz, la planta no quería aprender, fui el que hace maíz, y llegué aquí, escribí, salió el sol, grabé, y esa última, y después el, el, el batuá, lo escribí ahí mismo de día, ahí con el sol ahí, ah, esto es para, no sé, esto es, estaría cabrón, un cambio de pista, pues, no, macho, escribí el batuá, y quédate en tu madre, te fue a comprar un reburo, cabrón, y este como quiera seguía dándole, papi. Y como quiera, ¿sabes qué? Que me escribí 64 barras más, cabrón, escribí, escribí como 150, típico de barras más, este tiene más guardo, poe, no, papi, que ahí tengo, cabrón, ahí tengo los, ahí, bueno, este, pero la ría, si el pana te lo trabe, ¿qué vamos a hacer? Chico, ya el pana, en verdad, lo que debería tirar, cabrón, es tirarse, el sándwich al chicharri, cabrón, el sándwich al chicharri, tripleto, ríme, chico, ya el pana hay que dejarlo quieto, cabrón, que se olvide, cabrón, ya, señor, yo no voy a estar en eso, estamos pendientes de eso, estamos en el disco, exactamente, ya salimos de esa burquería, fíjate de eso, cabrón, cabrón, vamos para encima, cabrón, como que, cabrón, como con una decisión tan mala, cabrón, como que, ¿sabes lo que te digo? como que, cabrón, para que tú vas a tirarlas, después dando tiempo, cabrón, ¿qué pasó? aunque nunca hablamos nada, pero que se olvide, cabrón, fíjate de eso, señor, aquí para, a seguir, cabrón, que voy a seguir haciendo, cabrón, tener control, cabrón, uno tiene que saber, tú sabes que, ya, no eres de mi rango, ¿me entiendes? no lo ves, eres cabrón, no hables de cáncer, cabrón, respeta cáncer, pero, porque tú no sabes un carajo, de la rima sonante, yo que, tú no sabes nada de eso, baby, tú estás ahí, haciendo unos poemas, ahí, el loco para el carajo, unas cosas ahí, en mierda, cabrón, por eso es el que te está haciendo la pista, Ray Tu, cabrón, o la verdad, que es la verdad, quien le quiere hacer la pista a él, que se vaya pa'l carajo, y los que estén criticando, y esto es, el molusco, me calza a mí, ya también, no se ha venido que dice, cabrón, un pendejo, uno le va a coger la opinión, de él, de la música, que canción ha hecho, el molusco, cabrón, ese cabrón, se va pa'l carajo, ese cabrón, ese cabrón, ese cabrón, ese trabajo, ese trabajo de eso, cabrón, tener foro, pero, baby, no te puede explicar, con todo el que diga algo, porque, cabrón, eso es lo de ellos, si, un show de eso, también estuviera dando mierda, en verdad, no, en verdad, yo diría la verdad, en verdad, yo diría la verdad, en verdad, yo diría, me cogieron a mí, y me debieron que a tres pisos, no la reacen todo, y siempre hay un montón de gente, también, que están locos, que abarran a uno, cabrón, exacto, también, hay de todo, gente del género, cabrón, que viven locos, porque a mí me va a arrancar, un loco, y también lo hago por ellos, para dar, con tu puñeta, yo usé, esto estaba, cabrón, aquí, voy a botar, esto para el carajo, hey, ponlo para allá, para otro, yo lo busco, voy a con este close así, bro, no, no, pero en verdad, en verdad, me metimos una, 21, ahí, cabrón, rompimos, back to back, de un día para otro, cabrón, eso es lo que la gente no entiende, cabrón, de un día para otro, back to back, cabrón, que tú te bebiste, cabrón, papi, este, bebirlo, el patrón, obligado, ¿no era? ¿y tú lo sabías? no lo sabías, tú estás, tú estás, tú estás demasiado duro en esa área, sí, cabrón, hay que hacerlo de vez en cuando, cabrón, eso es lo de él, patrón,